Adelantada a su época, libertaria y revolucionaria, Hermila Galindo abrió el camino rumbo al ejercicio de los derechos de las mujeres. Nació en Durango en 1896, estudió para ser profesora. Desde las aulas, con ideas, combatió contra el régimen de Porfirio Díaz, seguidora del madrismo y su postura de no reelección. Tras la muerte a traición de Francisco I. Madero, luchó en contra del gobierno usurpador de Victoriano Huerta, organizando clubes revolucionarios. En 1914, formó parte del Comité de Bienvenida al Ejército Constitucionalista y de esta forma conoció a Venustiano Carranza. A través de su semanario Mujer Moderna, divulgó el carrancismo, ideas feministas, atacó abiertamente al poder eclesiástico y promovió la educación sexual en escuelas públicas. Durante la redacción de la Constitución de 1917, Hermila solicitó al Congreso que reconociera el derecho al voto de las mujeres. No fue escuchada. La obstinación legislativa no lo permitió. El sufragio femenino no era necesario, alegaban los constituyentes. Pero sentó las bases para todo el movimiento que le siguió y desembocó finalmente en el reconocimiento de este derecho en 1953. Alcanzó a haber lograda su lucha. En agosto de 1954, Hermila murió de un ataque al corazón.